Vamos primero con la crónica de mi compañero, reportero Oscar Pantoja II. Quiero dejar las cosas bien claras porque se confunden luego las personas o la gente. No fue el mercado. El mercado es de la barda hacia adentro. Hace años había un mercado, pero lamentablemente por la corrupción que ha habido en este lugar, aquí en Morelia, en este sitio en específico, administradores que pasaron y que se hincharon de dinero, cada quien generó su propia corrupción. Teníamos un mercado. Hoy eso no es un mercado. Es todo una anarquía. Es toda una red de complicidades. Todo se hace mal. Había una explanada. Había un lugar para poder pasar. Hoy ni siquiera la avenida Lázaro Cárdenas es de los ciudadanos. Está secuestrada por ellos. Y lo malo es que antes había un grupo que pertenece a un partido político, que era el PRI. Y se respaldaban con ellos y hacían lo que se les daba la gana, con total impunidad, porque lo respaldaba el PRI. Hoy no es el PRI. Muchos de ellos dicen que pertenecen a otro partido político. El caso es que lamentablemente el mercado de independencia es botín político, económico y de todo tipo. Lo que pasa en el mercado cada día es peor. Hace un año con un mes se quemó la parte del estacionamiento del lado de Ana María Gallaga. Hoy es exactamente frente a la Lázaro Cárdenas. Cada uno sabe lo que hizo para generar todo esto. Gobiernos, gobiernos, gobiernos. Han pasado de todos los colores, del PRI, del PAN, de Morena. Porque luego es muy fácil criticar y decir que no se hizo nada. Recordemos que ahí tuvimos ya una autoridad de Morena. Ahí gobernó Morón. Ahí está gobernando Alfonso Martínez Alcázar en ese momento. Durante muchísimos años gobernó Fausto Vallejo. Incluso está Samuel Maldonado, que era del PRD, Frente Democrático Nacional. ¿Qué ha pasado? Que el mercado es todo menos un mercado. Es todo menos algo que represente a un ciudadano que quiere ir de manera alegre a comprar, a consumir, a pasarse un rato agradable de lo que conocemos en este país como un sitio que pertenece al folclor de un país y al mercado y todo ese tipo de cosas. El mercado se quedó atrapado más que dentro de la ciudad en miles de problemas. Era cuestión de tiempo y lamentablemente ocurrió. De nueva cuenta el mercado Independencia arde en llamas y moviliza a los cuerpos de emergencia para contoner el fuego que rápidamente avanzaba y destruía varios puestos. Fue durante la madrugada que se suscitó el reporte. En los espacios ambulantes ubicados al exterior del mercado estaban siendo devorados por el fuego. ¡Gracias! 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 Esto generó que se movilizaran los policías de Morelia, bomberos locales, voluntarios y de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Hasta el momento se desconoce cuál es la causa que lo generó. La Fiscalía de Michoacán ya inició la carpeta de investigación en la afectación de 21 puestos semifijos. Todos ellos están ubicados en la explanada, un pie de la banqueta de la avenida Lázaro Cárdenas. Pero no se descarta que pudiera haber sido provocado, aunque las autoridades de manera preliminar afirman que podría tratarse de un cortocircuito. Recordar que el pasado 20 de mayo del año 2023, 150 locales y 40 vehículos que estaban en el estacionamiento del mercado quedaron reducidos a cenizas. Oscar Pantoja II, Grupo CB